Cuando tu sonrisa me llegó, mi mundo gris se iluminó Tus escalofríos van pegándole a mi alma esta pasión Cuando tu sonrisa me llegó, la alegre nota apareció Es la tonada que ahora canta enamorado el corazón Eres de Dios, regalo a mi bebida Y me roba al viento tu canción Y le roba al viento tu canción Y ahora que tu beso floreció en mi desierto corazón Hay mariposas alejando en mi pecho esta pasión Eres de Dios, regalo a mi bebida Y me roba al viento tu canción Y me roba al viento tu canción Eres de Dios, regalo a mi bebida Y me roba al viento tu canción Y me roba al viento tu canción Y me roba al viento tu canción Y me roba al viento tu canción